Bien, pues seguimos hablando de la operación Lezo. Le quedaba por hablar a Añaki y vamos a ir acortando ya porque si no, no nos da tiempo a hablar de todo. Añaki, también a Ciudadanos, a Antonio y a Fernández. Hace un momento le decía a B.P. Jaime que no le cambiaba el traje y no te lo cambio. O sea, yo entiendo que tu labor... No me va a valer, eh. No, seguramente por el tamaño no, pero a mí, compadre, a ti te pasa como a mí, con la cabeza, o sea, que no me sirven, digamos, los bisoñés, ¿no? A lo que me refiero es, a lo que me refiero es... No, digo que si vamos a hablar del físico... No, yo creo que no, yo creo que ha quedado muy claro. Si queremos hablar del físico, aquí no se salga nadie, ¿verdad? Pero a lo que me refería es a que tu papel es difícil porque es defenderlo indefendible. Es decir, cuando hablo de trama, hablo muy en serio de trama. El Partido Popular, y la trama en general, pero el Partido Popular en concreto, está parasitando de alguna manera la trama de las instituciones y el Partido Popular ha sido negocio con lo público. Y eso me parece muy grave. Y no vale hablar de casos aislados. Está bien que tú quieras derivar las cosas y hablar de los seres ahora y de Venezuela, de lo que te dé la gana, pero hay que hablar de lo que estamos hablando, que el tema que nos atañe es el Partido Popular y la corrupción que hay en el Partido Popular. Y la cosa es tan grave como que es ahora mismo la causa que más preocupa a los españoles. Es que es muy serio el asunto. Si tú quieres nombrar reata o santa a la señora Cifuentes, se parece muy bien, estás en tu derecho. Cada uno, oye, tiene sus vicios. Pero lo que no se puede de ninguna manera consentir es en quitar la importancia, en restar importancia a algo tan grave, y lo digo de verdad. Mira, en el caso de lo de Moix, el tema, cuando hablaban Ignacio González, al que ha citado nuestro amable moderador Chema, y Ignacio González hablando con Zaplán, hablaban en un tono de Moix, que a mí me recordaba la película aquella de Uno de los Nuestros. Eso es lo que les faltó decir. Uno de los Nuestros. Era mafia pura. Mafia pura. Y eso es así. Y los señores y señores que nos están viendo, que son gente además que prefiere vernos a nosotros antes que al fútbol, tienen que saber que el Partido Popular está corrupto hasta las trancas. Y que es un problema estructural. Y lo tienen que saber. Y no vayas a Venezuela ni a... Iñaki. No te líes. Yo no te puedo hablar encima, es que no te puedo consentir el que hable del Partido Popular, porque estamos hablando de personas, no del Partido Popular. Y esa afirmación tú la tienes que poner. Si es verdad, demuéstrala. Demuéstrala, porque no la puedes demostrar. Hablamos de corrupción. Estamos hablando de corrupción en general, Iñaki. Vamos a ver. Hablamos de corrupción, hablamos de corrupción en general. La corrupción no es solo aquel que está llevándose el dinero, si hay mucho tipo de corrupción. Es decir, hay corrupción también en el Ayuntamiento de Madrid, con enchufismo, ahora mismo con Podemos en Madrid. Hoy salía en las redes sociales, donde aquí en Santana de Pusa, corrupción. Se denuncia que un concejal soberista de la región consigue una plaza de Alguacil en su ayuntamiento. Una persona que es concejal de su ayuntamiento obtiene una plaza en su propio ayuntamiento de Alguacil. ¿Eso es corrupción? Pues claro que es corrupción. Eso es lo que indigna al ciudadano. Eso es lo que indigna al ciudadano. Y yo soy el primero que denuncio los casos de corrupción de mi partido. Y me avergüenzo de ellos. El primero. Lo que yo quiero, y dejar claro a los ciudadanos de aquí, es que no puedes, si de verdad que hay mucha contra la corrupción, los políticos tenemos que no intentar utilizar la corrupción como arma roja. Porque no nos hacemos ningún bien. Será oportunismo, pero llegará la tuya, y llegará la suya, y llegará otra. Vamos a luchar de manera conjunta para que no quede hueco para ningún chorizo en las instituciones. Estuviste ayer, el 1 de mayo. No, no. Yo no me hace falta ir al 1 de mayo. Estuve haciendo en Mora ayer con el alcalde de Mora. Pero yo de verdad que quiero partir, como decía Guadalupe antes, romper una lanza por aquellos políticos que día a día se parten la cara por sacar adelante este país, por luchar por los ciudadanos. Que los hay de todos los colores políticos. Porque corruptos también los hay de todos los colores políticos. Y además, gracias a que estamos en democracia, y las instituciones funcionan, y hay independencia de poderes, esos casos salen. A mí me preocuparía cuando con otros gobiernos no han salido. Lo de la independencia de poderes es absolutamente cierto. Mira, Podemos existe, que hay policías honestos, y que hasta algunos del PP son estos, es verdad. La mayoría del PP son estos, la mayoría. Y algunos de Podemos también. Bueno, promosito de la enmienda, cumplir la penitencia, y devolver lo robado. Yo sigo con lo mismo. Yo creo que hemos pasado de nivel, estamos en otro nivel. O sea, si un juez, para investigar un caso de corrupción, tiene que poner micrófonos a escondidas, para que no se entere nadie del ministerio, porque si no se lo van a chivar al corrupto, hemos pasado de nivel. Y estamos en una situación grave, muy grave. Y esto es algo que de verdad que puede generar, que es que este sistema actual se venga abajo, como pasó en Italia. O sea, en Italia, el Partido Socialista italiano tuvo que desaparecer porque era un nido de corrupción. La democracia cristiana tuvo que cambiar de nombre y desaparecer, porque estaba hasta el Partido Comunista, tuvo que cambiar de nombre. Y tuvo que hacerse un sistema completamente distinto, porque el sistema italiano estaba podrido. Y este va camino de estar igual de podrido. Podrido porque toda esa trama a la que habla Iñaki, esto es algo que lleva pasando en la historia de España desde hace mucho. O sea, los poderes, los grandes poderes de la oligarquía, los grandes poderes siempre han tenido ese poder político en este país. Y ha habido un momento en el que si había democracia, es precisamente para que esos grandes poderes económicos no tuvieran también el poder político. Y hubo una etapa en España en la que hubo gente que se entusiasmó porque eso podía pasar. Pero ahora estamos volviendo a la situación anterior. Un político deja de ser político y si le hace consejero delegado de una gran empresa. ¿Eso por qué ocurre? Eso ocurre por algo. Eso ocurre porque hay una relación entre las grandes empresas y el poder político. Y eso está en contra de lo que debe ser de verdad una democracia. Y esto es algo muy serio. Esto es algo que realmente la gente que tiene 20 años menos que nosotros alucina en colores porque no lo comprende. Y para esto no tenemos un sistema democrático. Para que ocurra esto. ¿Y cuál tenemos? Ahora mismo, cuando un juez tiene que poner a escondidas del ministerio y de la gente un micrófono, porque si no se lo van a cantar a la persona que le pone el micrófono, como ha pasado en el caso de Ignacio González, este sistema democrático... No ha pasado en ese caso y en otros muchos. Bueno, en ese caso y en otros muchos. Hasta con ETA ha pasado. Claro. Pero bueno, que pase con ETA es lógico. Pues no, tampoco. Pero porque ETA son los malos. Pero el presidente de la Comunidad de Madrid es de los nuestros. Le votamos y es bueno. Eso me demuestra que la corrupción llega a los estados básicos, a los niveles básicos de la administración. Claro. ¿Por qué? Porque uno se entera de un ministerio y rápidamente chivaca. Pum, chivatazo. Hombre, y qué casualidad que... Pero oye, pero es que solo van a la cárcel los políticos. Que la corrupción... Pero es que con meter en la cárcel solo a los políticos no conseguimos nada. Pero es precisamente... No acabamos con la corrupción. Es precisamente mi... Es que tiene que ir los empresarios, tiene que ir los empresarios que han participado y los funcionarios que han permitido. Claro, claro. Y la intervención general... Pero aquí solo van a la cárcel los políticos, Nacho. Yo creo que ya ha pasado el momento, o ha llegado, mejor dicho, el momento de pasar de nivel. Ya no nos sirve de nada, como decía Gascon antes, el decir y tú más, y tú más. Si tú tienes 800 imputados o tú has robado, mejor dicho, 1.600 millones. Si es que eso nos queda igual. Pero no solucionamos nada echándonos en cara la porquería que tiene el de enfrente. Si es que lo que tenemos que hacer es sentarnos para decir, ya está bien. Es hora de que todos seamos valientes, sobre todo. Y esto es una cuestión que sobre todo habría que pedirle al Partido Popular y al Partido Socialista de que ellos mismos dijeran, ya está bien, que den un golpe encima de la mesa y que digan, ni un corrupto más en nuestro partido. Porque no solo daña al ciudadano, no solo daña a las instituciones, es que se está dañando el propio partido. El propio Partido Popular se está dañando a sí mismo con la enorme cantidad de casos de corrupción que tiene. El Partido Socialista, exactamente lo mismo. Ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa y decir, ya basta, señores, ni uno más. No vamos a proteger a un corrupto más, porque nos está haciendo daño a todos. Y ya el y tú más y el y tú más no nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve estar diciendo aquí que tú tienes más, que yo tengo más, si es que no vamos a solucionar nada? ¿Por qué no nos ponemos, por ejemplo, todos de acuerdo para llevar a las instituciones, cambiar la legislación, por ejemplo, para que no haya transfugas o para que no haya forados? Los transfugas es el inicio de la corrupción. Tú decías antes el caso Tamayo, efectivamente empezó ahí el caso de la Comunidad de Madrid. Y en Castilla-La Mancha tenemos una cantidad de casos de transfugas importante. ¿Por qué no convocáis vosotros el pacto antitransfugismo? Que sois los que los tenéis, no tengo bloqueado, pero no lo convocáis. Porque hace seis años que no se lo convoca, o siete años. ¿Por qué no lo convocáis? Pues efectivamente, el Partido Socialista o el Partido Popular, que son los firmantes. A nosotros nos encantaría que una vez que lo convocáis, podamos adherir a ese pacto. ¿Pero qué no lo convocáis? Bueno, vamos a tener a Podemos ahora de protagonista en los próximos minutos. Vamos a tener a Podemos de protagonista. Y si no, es un compromiso ético que ya nos gustaría que lo firmaran todos. Nosotros también, pero luego cuando hay corruptores, como decía el compañero, que van a la búsqueda del concejal o a comprar voluntades o a comprar votos, pues esos acuerdos que firmamos... Voy a decirles yo muy rápido, que lo que pasa con los corruptos y con toda esta gente, es que luego estos están enganchados a una silla muy fuerte y ninguno quiere dimitir. Y me da igual del CDS, del otro, del otro, de PP... En nuestro partido, en el momento que no se le investiga, se le echa, ¿eh? Si os dais cuenta, está agarrado a la silla, estoy diciendo, ¿quién está preparado? Y hasta que no llegue a la Guardia Civil y se lo lleva... Un concejal de Ciudadanos en Murcia, imputado, se llega a dimitir. Un concejal de Ciudadanos. Bueno, vamos a ver, está impulsado. Vale, pero a ver si me entienden. Pero, mira, lleváis una trayectoria política muy corta. Jaime, te estáis metiendo con un jardín, y acabáis de aceptar en Talavera a dos concejales tráfugas. No te metas en el jardín, no te metas en el jardín, no te metas en el jardín. Si hablamos todos a la vez, no se entiende. Que va unos pocos en Castilla-La Mancha, y va mal de 100 en total, pero no te metas en el jardín, porque es que vosotros lo compráis. Escúchame, que esto, que es de Murcia, que antes ha estado hablando Antonio, que yo reitero mi postura inicial. Que aquí solo hay que hacer una postura común para luchar contra los corruptos. Totalmente de acuerdo. Contra Venezuela, porque hay muchos corruptos, ¿eh? Porque no cambies la legislación para que las actas no sean de los personales. Vayamos a cambiarlas, pero que esto, que esto que ha pasado con Ciudadanos, pasa con el Partido Socialista, con el Partido Popular y con muchos partidos. Voy a teneros que poner un paso doble para cambiar el texto. Nosotros no nos vamos a poner la mano. Aquí, perdona, aquí desde Demetrio Madrid, que se le acusó de una cosa injusta, y que luego los tribunales dijeron que era mentira y dimitió. Que Nueva Izquierda, que Nueva Izquierda, allí en Castilla-La Mancha, que eso también fue trafugismo. Se acabó. Y por eso lo presentamos. Se acabó. Nueva Izquierda. José Luis, déjame este comentario, simplemente. Sabéis lo que ocurre en política, y lo digo a todos, a todos los políticos, que hay muchos culos y pocas sillas. Ala, ya está, ya con eso rematamos. A ver, protagonismo Podemos. Podemos lanza... No es bonito. Podemos... Retíralo mejor, para que la gente no se moleste. No, es que esas gratuitas de ahí... El tono tampoco era... El tono... El tono... Bueno, me dejáis hablar, por favor. Me queda feo. Oye, que soy el moderador, ¿me dejáis hablar alguno? Sí. Ya, vale. Decía que vamos a ser protagonista a Podemos, hombre. Ahora, un ratito. La moción de censura presentada por Podemos a Mariano Rajoy. Y por cierto, un partido político que se comprometió a aprobar unos presupuestos en Castilla-La Mancha y no lo ha hecho. ¿Quién se puede fiar de Podemos presentando una moción de censura a Mariano Rajoy? ¿Por qué no quieres que te conteste por Venezuela? No, 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 por las dos cosas que te he dicho. Moción de censura a Rajoy y por qué no apoyaste los presupuestos de Castilla-La Mancha una vez que había firmado. Pero las dos preguntas en el mismo turno, por favor, que me dejes mediar la palabra. Para entenderlas. Venga, vamos a ir por partes. Lo primero, hace un momento se lo comentaba a Guadalupe, el tema de la moción de censura. Ya ha dicho que su partido lo ha dejado muy claro. Ayer fue uno de mayo. Y sabes, algo que impresionaba era cuando Toxo, el representante sindical, habló del tema, citó el tema de la moción de censura en el mítin central de ayer. Y la gente gritaba... ¿De Podemos? No, 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 en su mítin, en el mítin de la Puerta del Sol. Y la gente en bloque gritaba al unísono, sí, 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 moción de censura, sí. La moción de censura es algo fundamental. Es decir, es el detergente político. Tú necesitas quitar de en medio al Partido Popular y a Rajoy si quieres regenerar España. Nosotros lo tenemos claro. Eso, supongo que tenemos una segunda vuelta para hablar de ese tema. Porque si no me pongo a hablar como Fidel Castro, que es lo que estáis esperando, y me puedo estar hablando 14 horas. Pero si queréis que lo diga todo en una vuelta, esa sería básicamente la primera parte. Hay una moción de censura y una triple alianza que se junta para frenar los palos y no aceptarla y mantener el estatus quo actual. Y me refiero a Ciudadanos y me refiero al Partido Socialista. Bueno, bien, luego en tu turno pues lo explicas. Eso en síntesis, porque luego me ha prometido, Chema, y esto se lo tengo guardado, una segunda vuelta para seguir hablando. En cuanto a Castilla-La Mancha, en cuanto a Castilla-La Mancha lo hemos hecho 80 veces. Hemos propuesto a Paje un debate, lo ha hecho Molina la semana pasada, para explicar esta situación a la gente, que la gente entienda. Pero un debate televisivo. Se ha pedido, sí, sí, se ha pedido un debate televisivo para que la gente... Pero bueno, ¿la sexta? ¿Por qué no explicáis lo que pasa? Sí, no, no, yo lo voy a explicar, pero que digo simplemente que nosotros no hemos apoyado a los presupuestos porque no eran los presupuestos que nosotros entendíamos que... Pero no eran tampoco en la comisión en la que sí lo aprobasteis. Mira, el año pasado, el año pasado se aprobaron sin ningún problema, sin ninguna dificultad, no hubo ninguna... Pero este año resulta que nosotros sacamos adelante un plan, que se llama el Plan Podemos, con un montón de enmiendas y Paje, que está acostumbrado. Porque esto también se transmite un poco por algo, es algo cultural dentro del Partido Socialista, con perdón. Pero viene ya de bono esto, ¿no? Esta forma un poco caciquil de creerse en posesión de la institución. Pues yo creo que no nos tomaba en serio cuando le decíamos, oye, ¿qué es por aquí? Yo me he aburrido de decir que el papel de Podemos con Paje ha sido el de ir montados en el burro tirando de las riendas, intentando que el burro, con perdón, vaya por el camino bueno. Si el burro va por el camino malo y se empeña y no hay manera de llevarlo hacia la parte buena, nos bajamos del burro. Si la cosa es tan sencilla como esa. Y luego te lo explico. Por alusiones, José Luis, primero Partido Socialista y luego... Ataca, ataca Guadalupe, no pierdas el tiempo que se acaba. No, no, si no pierdo el tiempo. Estoy acostumbrada a decir mucho en muy poco tiempo porque nos limitan mucho los segundos. Mira, como llamada de atención... Ole, qué bien. Como llamada de atención, como otras muchas que habéis hecho, que es lo que os gusta, en esa política espectáculo que os gusta ejercer. Pero como mecanismo efectivo para eliminar al Partido Popular... Esto no vale. Yo comprendo que hay mociones de censura... No, perdón, ahora hablo yo. No, sí, sí. Ahora hablo yo. Si me lo permite, Chema, ahora hablo yo. Como mecanismo efectivo para eliminar al PP, tuvisteis una oportunidad de oro en marzo de 2016. Que intentamos que salieran los números y no salieron. Luego los números no salen. Y yo entiendo que hay mociones de censura que hay que hacerlas como acicate político para estimular que un líder sea más reconocido, porque esto ya se ha hecho y hay historia, para que el líder sea más reconocido, para que se sepa que hay una alternativa de gobierno y para que se sepa que hay un candidato. Presentar una moción de censura sin candidato ya llama bastante la atención. Pero no ha habido ni presentación de candidato. Vamos a hacer una ronda de contactos con los partidos. No, mira, primero se hace la ronda y después calibra si te merece o no. Merece la pena utilizar el mecanismo de la moción de censura para que se valoren unas propuestas políticas. ¿Lo habéis hecho al revés? Bueno, pues adelante. Evidentemente, como mecanismo reconocido político, ala, pero no pasa más allá del espectáculo. Con respecto a las Cortes de Castilla-La Mancha, mira, las explicaciones se dan en las Cortes. Porque unas horas antes y hasta una hora antes teníais el compromiso de aprobar los presupuestos. Y teníais un compromiso serio de aprobar los presupuestos hasta tal punto de que 24, 48 horas antes estuvisteis haciendo las enmiendas. Podemos dijo que iba a presentar algunas enmiendas de forma paralela porque políticamente le interesaba presentarlas a sabiendas de que no se iban a aprobar y no se pusieron encima de la mesa, pero se negociaron con el Partido Socialista. Pero, Iñaki, ¿sabes lo que es esto? Dime. ¿Y el libro rojo de Mao? No, el tuyo. Ah, sí, sí. Con carátula roja. Es que he visto la carátula roja. Es que le traje el otro día, pero como no viniese ninguno me lo he vuelto a traer hoy. Eso es el plan de Podemos. Esto es lo que vosotros habéis tirado a la papelera. El plan integral con los 650 millones que tienes tú para presupuestos. Este es el plan que vosotros elaborasteis y que trabajasteis con el gobierno para sacarlo adelante. Y perdona, pero estoy hablando yo. Pero quien dice esto, dice muchísimas otras iniciativas que no voy ahora a enumerar porque ya los ciudadanos las están viendo y las están conociendo por boca del gobierno de qué es lo que habéis hecho no aprobando los presupuestos. Lo primero, tirar por tierra vuestro trabajo. Insisto, vuestro trabajo con el gobierno. Lo segundo, mintiendo. Y lo tercero, dejando en la cuneta a mucha gente que estaba esperando iniciativas nuevas que había en los presupuestos y que vosotros habéis dicho que no. Y habéis estado tan dañados por la situación que habéis estado callados durante unos días porque no sabéis qué explicaciones dar. Ahora ya se pueden dar explicaciones. Ahora ya queremos un debate en la televisión. ¿Tú crees que hacer política seria, esto, política seria, es hacer un debate en televisión? Os debería dar vergüenza plantearlo del debate porque las explicaciones se dan en las cortes que es donde retirasteis el apoyo. Y en las cortes, a los representantes de todos los ciudadanos, es donde tenéis que hacer la primera intervención. Y después ya haréis el paseo por los platos de televisión, que eso es lo que se os da muy bien. El tema, como yo dije, y vuelvo a repetir, lo dije hace tiempo y demás, es que Podemos no ha engañado a nadie. Podemos avisó con tiempo y hora, cuando Sánchez ocurrió lo que ocurrió, le avisó al señor García Páquez que quedaban rotas todos los lazos que les unían. El acuerdo marco y tal. Y luego volvió a repetirla la señora que venía de Podemos, efectivamente, lo repitió reiteradas veces. Entonces, ahora lo que a mí me extraña es que se extrañen de lo que ha ocurrido. Pero bueno, si te están diciendo que te van a decir que aunque ya lo sé que no es la forma, que dos horas antes te digan que sí, pero si te lo han dicho. Si te han dicho que no te lo van a probar, que no están de acuerdo, pues qué empecinamiento de Emiliano García Páquez el seguir RQR y RQR. Y ahí, culpo a todos, a los dos, a unos y a otros. Hombre, se lo faltaba. No, no, por supuesto que sí. Se sigue negociando, claro. Pero claro, pero bueno, ¿y qué si te han dicho que no te lo van a probar? Yo te puedo contar una milonga y luego no te voy a apoyar. Las negociaciones están abiertas, claro que sí. ¿Qué? Estamos esperando, ojalá. Estamos esperando. ¿No soy vosotros que las habéis roto? Bueno, pues podéis aprobar los presupuestos en diciembre. Ya, cuando me toqué yo. Pero, pero, que yo, pues a ver, están abiertas, pues mira, estamos en mayo, no sé, sin presupuesto. Con el tema de los presupuestos de Castilla y La Mancha, aquí hay dos culpables. Podemos. Castilla y La Mancha. Podemos, que ha demostrado que no es de fiar, pero es que gracias a Podemos gobierna Emiliano García Páquez. Y cada uno elige los socios de viaje que quiere, ¿eh? En este caso, Emiliano García Páquez eligió a Podemos para poder ser presidente. Bien. Y también eligió a Podemos para apoyar sus presupuestos. Porque al Partido Popular, se brindó el Partido Popular para poder apoyar los presupuestos de Emiliano García Páquez. Aunque era la fuerza más votada en Castilla y La Mancha, se ofreció apoyarle. Con dos condiciones solo. Que no se supieran los impuestos y un plan específico para la sanidad en Castilla y La Mancha. Y sigue el teléfono sin sonar, ¿eh? Ahí está. Que volvéis a abrir negociaciones con Podemos. Perfecto, es lícito. Esperemos que no vuelva a pasar lo mismo, que dos horas antes se vote en lo que no estaba previsto. Pero el responsable de tener presupuestos o no de tenerlos es el presidente de Castilla y La Mancha. Que firmó un acuerdo de investidura con Podemos. Según Podemos, le incumplió a Emiliano García Páquez. Según los miembros del Partido Socialista, la culpa es de Podemos. Yo no voy a entrar de quién es de los dos culpables. Lo que sí que sé es quién es el responsable. Y el responsable es un gobierno que es el que tiene que dirigir esta región. Y hasta ahora no tiene los mecanismos para hacerlo. No me vale decir, no va a haber infraestructuras por culpa de Podemos. No va a haber infraestructuras porque el presidente de Castilla y La Mancha no es capaz de llegar a un acuerdo y poder poner en marcha los proyectos que tenía que poner. Sobre el tema de la moción de censura a nivel del Estado. Pues bueno, yo tengo claro que lo que ha hecho Podemos es intentar intervenir de manera directa en las primarias del Partido Socialista. No tiene otra razón. Eso es mi punto de vista. Y no hay quien me quite ese punto de vista. Porque la moción de censura no busca el cambiar a Mariano Rajoy del gobierno. No lo busca porque si no hubierais hecho lo que ha hecho Guadalupe. Primero un contacto, ver los apoyos, ver de verdad las oportunidades que hay y no ganar los 30 segundos de telediario. Que era el único objetivo de esa moción de censura. Utilizar las instituciones para lucro personal político. El único objetivo de esa moción. Y coincidimos todos los partidos. Todos. No tiene ninguna trascendencia política salvo interceder e intentar que el secretario general del Partido Socialista sea el que le interesa a Pablo Iglesias. Y eso es así, queramos o no queramos. Y no puede ser más claro. Nos queda un minuto para publicidad. Un minuto y medio. Desde luego... ¿Me va a tocar hablar o cómo va la publicidad? Le toca a Fernando. Ciudadanos, desde luego, lo que no está de acuerdo es con el uso circense de las instituciones que hace Podemos en todos los ámbitos en los que está. En el caso de la moción de censura, efectivamente, de hecho hoy ha salido una noticia hace breves minutos en la que han convocado una manifestación en apoyo a la moción de censura un día antes de las primarias del PSOE. Si eso no es que quieren influir... Entonces, lo que nosotros creemos es que no... Primero que no es serio. Segundo que... ¿No se habla también de la encuesta que se ha hecho publicado? Sí, que en la que nosotros duplicamos los... Bueno, pero es que ese es otro tema. La cuestión es que efectivamente una moción de censura no es el instrumento para, decías tú, para echar al PP de las instituciones. No. Nosotros queremos echar al PP, pero ¿cómo hay que echarle? Por medio de las urnas, no en medio de un despacho con altimañas y... ¿Altimañas? Sí, y es que esta opción que habéis presentado, primero que no se entiende. Efectivamente, no hay candidato, no habíais hablado con las bases, no habíais hablado con los propios diputados. Es que tenía una finalidad más de una bomba de efecto que realmente lo que queríais hacer. Bueno, también de la palabra el moderador... Y en el caso, porque creo que no tengo mucho tiempo, en el caso de los presupuestos de Castilla-La Mancha es que no se entiende. No se entiende que vosotros hayáis aprobado en la comisión los presupuestos, que hayáis dado una rueda de prensa en la que decís que apoyáis los presupuestos y que una hora antes digáis que no apoyáis los presupuestos. Con lo que todo eso conlleva. Efectivamente conlleva, primero, que si prorrogamos los presupuestos ya tenemos un 20% menos de gasto que podemos utilizar el dinero. El tercer sector que hacemos con él es que estáis sacrificando vuestro propio plan, estáis sacrificando a un montón de gente que lo está pasando fatal. ¿Por qué habéis hecho eso? Es lo que tenéis que explicar, no ruedas de prensa, no debates televisivos... ¿No se acuerdan con el mensaje asustadizo o no? Vamos a publicidad, después Fernando y luego réplica. Volvemos dentro de unos instantes, no se vayan. Hasta ahora.